Señor Gorbachev, abra esta puerta. Se eliminó una clase de misiles estadounidenses y soviéticos. Significa que la era del desarme nuclear ya empezó. Señor Gorbachev, nos mantendremos firmes y triunfaremos. Ahora no es momento de detenerte y tampoco de dudar. La operación tormenta de desierto funciona. ¿Entonces lo niegas? Ya lo hablamos, Sam. ¿Qué más quieres, Livingstone? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa, señor Marshall, cuando era claro que la operación fracasó. Con mucho respeto, Livingstone. No estuviste ahí. ¿Y el grupo que frustró la misión? ¿Los de Pantheon? ¿Seguro que fueron ellos? Así es como al agua y los llamó. ¿Cuándo vas a explicarnos qué está pasando aquí? Yo hago las preguntas, señor Gorbachev. Pero si lees el informe, verás... Leí el informe, señorita Harrow. Y una parte es muy difícil de creer. Por eso vamos a repasar los eventos de nuevo. Pero esta vez... Quiero escuchar a Marshall... Desde el comienzo. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un pequeño equipo. Yo, Harrow... ¿Y qué es? Alawi llegó temprano. Quien vino a reunirse con él no esperará mucho. No. Es un contrabandista. Pero estoy segura de que Alawi pagó una fortuna para salir del Medio Oriente. Eso ya no importa. Él vendrá con nosotros. Outlook 42. Tenemos al convoy en la mira. Designando objetivo. Cambio. Copiado, tierra. Objetivo confirmado. Esperando orden. Cambio. Hazlo. Outlook 42. Luz verde para atacar. Fuera. Vamos por él. Copio, tierra. Atacando y fuera. Hora del embotellamiento. Hora del embotellamiento. Debe estar en el centro del convoy. Y recuerda, Livingstone quiere a Alawi vivo. Copiado. Parrash, directo al punto de extracción. Sí, sí. No te preocupes. Cinco minutos. Alawi es un ministro de defensa cercano a Saddam. Sus subordinados estarán bien armados y entrenados. Movimiento, camioneta. Entendido. Dos blancos menos. Habrá más. Avancemos hacia el humo. Y ahí va otro más. Pronto sabrán que estamos aquí. Prepárense. Amenazas ahí. Vamos a darle. Atacando. Uno menos. El enemigo objetivo. Alawi está en una camioneta negra. A despejar el camino. Encontrémoslo. Copio, camioneta negra. Sigue avanzando, Ken. Encuentra a Alawi. Cúmbrense con los vehículos. Veo la camioneta de Alawi. Está en medio del camino. Cúmbrense con los vehículos. Gaze, la puerta. Alawi. Lo tengo. Mantén la calma. No vamos a lastimarte. Sí, ¿eh? Teníamos un trato. ¿Un trato? Con nosotros, ¿no? ¿A dónde vas? ¡Golhara, mentira! Su agente me iba a sacar. ¿Un agente? ¿Puedo ir? ¿El nuestro? No, tampoco es ir a mí. Pantheon. Pantheon. Tenemos que irnos. No podremos contra todos. No nos han visto. Sigamos así. Vamos. Déjeme ver si entiendo, señor Marshall. El grupo que asegura llamarse Pantheon era una fuerza paramilitar multinacional fuertemente armada que salió de la nada. En ese momento recibiste la orden de esperar refuerzos, pero decidiste jugar de vaquero. Había que actuar rápido. No tenía... Señorita Harrow, ¿obedeció o desobedeció tus órdenes? Sí, pero el acelerado cronograma lo obligó a... Eso es lo que pensé. Yo ya me esperaba esto de ti. Pero no de ti. Sí, pero el objetivo era recuperar al agua y costara lo que costara... Eso ya lo sé. Pero ¿me podrías explicar por qué terminó en una bendita morgue? Las cosas... se complicaron. ¿Qué pasa con Pantheon? ¿Pero quiénes son estos? Pantheon está formado por ex agentes europeos y estadounidenses. No sé quién está al mando. Están obstruyendo la extracción. Pidamos refuerzos y esperemos. ¿Esperar? ¡Al diablo con eso! Para, hacia adelante. Vamos hacia ti. No, estamos en peligro. Alawi nos retrasará. Alawi, ¿vas con nosotros o con Pantheon? Voy con ustedes. Mierda, Troma. Bien dicho. Case, empecemos por ablandarlos. A trabajar, Case. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Acabemos con ellos! ¡Estos de Pantheon saben tener! ¡Sigamos al punto de reunión! ¡Al sur del convoy! ¡Aquí está! ¡Aquí estamos! ¡Estos de Pantheon! ¡Chá! ¡Suscríbete! 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 El, pared de la mala conducta y la muerte de Alawi, el arresto de Rosal Adler fue un gran logro! Sí, señorita Harrow, traer a un agente corrupto fue una ganancia. Rosal Adler, el mismísimo traidor de Panamá. El tipo responsable de tu actual condición, señor Woods. Entonces ¿por qué trató de decirles algo en Kuwait? Al fil come torre, ¿alguna idea de por qué? Ni idea. Ok, pues. Según el evasivo informe de Harrow y la retención de información crítica sobre Russell Adler, el equipo queda suspendido. ¿Es en serio? ¿Qué mierda? Y tú, señorita Harrow, puedes considerarte en la cuerda floja. Es por tipos como Adler y yo que no estamos hablando en ruso ahora. La Guerra Fría terminó, señor Woods. Eso los convierte a ti y a Russell Adler en los últimos asesinos globales. Aprovecha este tiempo para reflexionarlo. Fuera. Todos. A mi oficina, en cinco. Te aconsejo no seguir con este asunto, Marshall. ¿Qué? ¡Si te aconsejo no seguir!